Una ocupación hotelera del 80% y más de 15 mil millones de pesos en expectativas de negocio es el balance preliminar de Expo Camacola. La feria han ingresado hasta el momento 28 mil personas. En los tres días de feria se ha tenido una derrama económica de 12 millones de dólares. Realmente llegaron más de 8 mil personas, fueron reportadas por Punto Migratorio José María Córdoba, estas personas que hacen gastan en los hoteles. Hasta el tercer día de Expo Camacola se alcanzó el 91% en la ocupación hotelera. La misión nacional de compradores con más de 61 compradores en la feria y estamos hablando de 15 mil millones de pesos en expectativas de negocio. 6 mil 163 citas y contratos de negocio se han realizado en esta feria, de las cuales el 31% se han cerrado exitosamente. Entre cerrados y pedidos, cotizaciones potenciales, pasaríamos de 250 millones de dólares que tuvimos hace dos años a 328 millones de dólares. Se espera que al finalizar la feria especializada de la construcción lleguen 60 mil personas y se cierren negocios por más de 70 millones de dólares.